Después de las 12, la pita es la zona del peligro. Las nenas lo que quieren es calor. Salgo a cazar y se ponen inquieta. Yo tengo el sazón pa' que rompan la dieta, venga. Y la gente, come on. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Lo como a sudar, dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Lo como a sudar, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. La discoteca da vapor, entré con el espor. Ahora fumo legal, recetado por el doctor. Fuere frío y ese allá de la loca con mi calor. Que se que perreando conmigo la pasa mejor. Yo le pago el licor, la hooka y el risor. Le monto la película y no soy actor. En la cama le doy con el martillo como Thor. Dejo la portería abierta y le metí un gol. Ahora dímelo más G. Me gusta la que tiene el piquete de Karol G. Yo la pego a la par y le meto en repeat. Parfumeteo tengo el G. Te besito hasta estar en tu piel. Yo quiero que responda a lo que yo te voy a hacer. Mano a la cintura como tiene que ser. Ponte en posición más y yo te quiero ver. Colpíteme el corito, bebé. Yo le pongo a bailar. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, la pongo a sudar Yo le pongo a bailar, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás Yo les pido Mi pantalón con tu pantalón voy a, dime si tú me das la talla No puedo dejar que te vayas, hoy nos pasamos de la raya Mi pantalón con tu pantalón guaya Dime si tú me das la tag No puedo dejar que te vayas Cuando pasamos de la raya Con la mano en el cielo y el baño Y mirando al cielo dale amarrate Velo como si fuera un duelo Ya sabes lo que tienes que hacer Repíteme el corito Yo le pongo a bailar Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás No pongo a sudar Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Yo le pongo a bailar Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás No pongo a sudar Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás ¿Quiénes son los reyes del perreo? Alecí, Fido, Magí Dime Los diseñadores John Doe T-Cero y Eric on the field Talk to me, Fraua Gios White Doors Master Chris All day, baby Forever Lывать T-Cero